Un éxito ha sido el Epcot International Food Online Festival de este 2017 que celebra su edición número 22. Este festival de vinos y comidas en este parque de Walt Disney World se extiende hasta el 13 de noviembre y como elemento destacado tiene la vuelta del kiosco de España y la vuelta del kiosco de India, ambos muy populares, pero además tiene docenas de cosas atractivas como platillos estilo tapas para probar de diferentes partes del mundo, vinos y cervezas artesanales también de varios lugares del mundo, el kiosco de las Islas del Caribe que vuelve y repite este año y es uno de los más populares también, el kiosco de África que tiene una sopa de lentejas exquisitas y el infaltable kiosco de México. Hay variadas razones para visitar este Epcot International Food and Wine Festival en este 2017, pero no te pierdas el centro del festival que tiene vinos para degustar y vinos para comprar que tiene diferentes mercancías y seminarios también de este festival, tampoco te pierdas en tu visita al flight de cerveza y otra cosa, no te pierdas en el kiosco de España su paella y ensalada de maricos y sus minos.